Es un proyecto que es binacional, Uruguay, Argentina, dentro de lo que es todo el territorio binacional de la represa de Salto Grande, con seis universidades, cuatro argentinas, una es UNER, que es la Universidad de Entre Ríos, UTN, que es una universidad tecnológica, la cual tiene la Facultad de Ingeniería adentro y otras tecnicaturas, la otra es la Universidad de Burlingham de Buenos Aires, después hay otra más que nunca recuerdo la sigla, Argentina, y después tenemos Uruguay con UTU y con UTEC. UTEC no hay en estas zonas del Uruguay, hay sí en Durazno, en Frayvento, en Rivera, pero aquí no hay. Forman parte del proyecto y van a estar adentro, funcionando dentro del complejo o el territorio binacional que hace a la represa de Salto Grande, con docentes, muchos de ellos que hoy son funcionarios de Salto Grande y son docentes fuera en cada una de estas universidades, y también con docentes de afuera de lo que es el complejo hidroeléctrico. Creemos que es muy importante, tiene esa particularidad de binacional, que no es algo común. Si bien vemos en Rivera, por ejemplo, que la UTEC tiene una tecnicatura que es binacional y es de las dos, acá también en Salto, en la UDELAR han habido algunas tecnicaturas binacionales, pero que esté funcionando en un territorio binacional y con seis universidades adentro es algo atípico. ¿Y eso necesita nuevos edificios? ¿Hay espacios? No, justamente a ver, lo que surge en todo esto es dos cosas. Una que había espacio de infraestructura subutilizada. Tiene dos hermosos anfiteatros que son de los más grandes de la región, que se usan pocas veces al año, y una de las tareas o de las cosas que queríamos nosotros es darle utilidad a esos anfiteatros, pero a su vez también tiene recursos humanos. Como decíamos, hay muchos docentes que dan fuera de horario en diferentes universidades de la región, dan clase, bueno, hoy van a poder estar en territorio con sus alumnos, y sobre todo que se viene la renovación Salto Grande, que ya empezó el año pasado, pero que son 30 años y vas a poder preparar a muchos de estos jóvenes que van a terminar trabajando ahí en esta tarea. Ese es otro punto, ¿qué es lo que se va a enseñar ahí? ¿Qué van a enseñar estas universidades? Y bueno, acá tenés todo tipo, a ver, sobre todo va más por lo que tiene que ver con la parte científica, desde la Facultad de Ingeniería, de UTN, por ejemplo, Argentina, a lo que pueden ser tecnicaturas de nueve meses, y preparar gente, por ejemplo, en el teletrabajo. ¿Qué trabajo? Jóvenes y no tan jóvenes, porque es el trabajo del futuro, y hay muchas personas que tienen que empezar a reconvertirse, porque, a ver, yo lo leí dos veces al libro de Oppenheimer, Sálvese Quien Pueda, y el otro día lo escucho a veces los domingos, cuando puedo en su programa CNN, y él hablaba, bueno, este libro habla de tantos años, y esto de la pandemia apuró y acortó mucho los plazos y los tiempos. Hoy en Salto vos tenés 10 empresas trabajando para el mundo, y uno de los problemas que tienen es la falta de recursos humanos, y hay que preparar a nuestros jóvenes para esto. Estamos en un departamento que tiene el índice de desocupación mayor en menores de 29 años. Entonces tenemos que trabajar a los jóvenes y a los no tan jóvenes en todo este tipo de cosas. Entonces van a tener desde tecnicaturas a diferentes carreras que tiene la UTU, la UTEC, que tuvimos la reunión con ellos, y les gustó muchísimo, y el hecho de poder instalarse en un lugar de estos les llama mucho la atención y está bueno. Ellos tienen las carreras logísticas, mecatrónicas, robóticas, sistemas, pero a su vez también hay algo que decía su principal, su director, que dice, bueno, acá la UTEC lo que quiere es amoldarse al medio que va. O sea, no que el medio se amolde la UTEC, sino poder amoldarnos y por ahí ver diferentes carreras o diferentes cursos de determinada manera. Entonces eso está muy bueno. Tuvimos reunidos con, a ver, hay mucha avidez por este tema. Tuvimos reunidos con IBM, estuvimos reunidos con Cisco, tuvimos reunidos con Huawei, esa empresa china, y tienen mucho interés todos en estos temas. Tuvimos reunidos de INEFOB, que acaba de firmar un convenio que ustedes vieron con Microsoft para cursos, y bueno, ellos quieren también estar y ser parte de este polo. Porque también acá va una cosa más. ¿Qué va? Y eso lo tuvimos hablando con el centro comercial acá. Tuvimos con Andes, reunidos de Montevideo, y también, por supuesto, decíamos con INEFOB, todo el tema de los emprendedores, todo el tema de las incubadoras, que queremos de alguna manera instalarlas ahí. Y ahí también entran empresas extranjeras que tienen interés. Sobre todo porque tienen sus filiales en Buenos Aires y en Montevideo, y les interesa tener una única binacional acá. Y que es lo que nosotros tenemos que potenciar, y ver, y realmente trabajar. Cuando hablamos de desarrollo regional, es esto. Esto es el desarrollo regional. Entonces, hay que apuntar a eso. Y hay interés que tuvimos una, por Zoom, una conferencia de 40, 45 minutos, con la OEA, con su principal, Luis Almagro, en la cual les gustó muchísimo esto. Y va a estar, se va a estar firmando un convenio. Ellos tienen algunos convenios muy similares a esto, pero no idénticos por el tema de la binacionalidad, a nivel del Caribe, con algunos países del Caribe, en toda la parte educativa. Pero con esta particularidad de binacionalidad va a ser el primero que van a firmar y les interesa mucho estar y plantarse también aquí. ¿Y cuál sería la incursión de la OEA? La incursión de la OEA va a estar haciendo un seguimiento con asesores desde el punto de vista de educación, a todo lo que es este proyecto y a todo lo que es el polo. Ya están trabajando en conjunción con una comisión binacional que está trabajando con técnicos, sobre todo los que están en la parte informática, trabajando este tema con técnicos de la OEA y están ayudando a todos estos pasos que se van dando. Entonces, nos parece muy importante. Y lo otro que también la OEA quiere colaborar es con algunas universidades, sobre todo americanas, que tendrían interés a través de cursos a distancia de preparar a nuestra gente también en determinados cursos y determinadas características que complementarían muchas cosas de estas. Entre ellos, por ejemplo, universidades como la de Massachusetts, que realmente sería algo impensado. Yo creo que la característica de la binacionalidad le da un plus para el que mira de afuera que no es lo normal. Este no es algo que se dé habitualmente este tipo de cosas. Entonces, me parece que también... Pero también hay otra cosa. Hoy hay una tensión puesta en lo que es la renovación, un salto grande de muchos países. Estados Unidos, Rusia, la China, Ucrania, Canadá. Porque realmente va a haber dos cosas. Una, para tratar de ser proveedores, por ejemplo, de lo que va a ser toda la inversión que se va a hacer. Recordemos que es una inversión de 1.500 millones de dólares en los próximos 30 años. Y segundo, por la particularidad que va a tener. Bueno, vos prácticamente vas a hacer una represa, pero con una represa funcionando. A diferencia de hace 42 años prácticamente, que se hizo de cero una represa, toda la obra civil, colocar todo. Pero en esta tiene la particularidad de esa. La vas a ir haciendo de a poco con una represa funcionando. Entonces, eso tiene también, desde el punto de vista tecnológico, científico, desde el aprendizaje, todo una característica. Entonces, bueno, nosotros eso es un llamador que lo estamos bien utilizando para todos aquellos que están interesados. Bueno, es decir, bueno, acá hay un lugar para instalarse y ser parte de este gran proyecto que nosotros estamos convencidos. Y esto lo hablábamos con el gobernador de Entre Ríos, con Bordet, el 19 de junio, el feriado nuestro, que estuvimos reunidos en Salto Grande, justamente hablando de este tema, que es un proyecto que les gustó mucho. Les gustó mucho. Y sobre todo es importante, Estela, por algo. Nosotros acá estamos peleando por dos cosas como inversiones para Salto. Una es zona franca de servicio. Zona franca de servicio, es todo lo que tiene que ver con empresas de software y diferentes temas, trabajando a escala, trabajando a nivel mundial con diferentes lugares. Y estas empresas muchas veces van a traer los recursos humanos. Entonces, yo no puedo hablar, ni pensar, ni soñar en traer a una empresa de servicio si no tengo y no le estoy preparando gente para que pueda estar trabajando. Y el polo, ¿a partir de cuándo estaría funcionando? Marzo, ya arranca en marzo. O sea, no esto, no estamos tirando un... Marzo ya se está empezando. Cuando empieza el año lectivo. ¿Ya hay compromiso firmado y todo, de todas estas universidades y centros que nos has dicho? Mirá. ¿Hay un compromiso formal? Acá estuvimos, a ver, por un lado tenemos al gobernador de Entre Ríos, que fue el que nos comunicó estas universidades que estuvieron ya hablando con él. Por otro lado, nosotros del lado uruguayo tuvimos la reunión con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, con el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, con el presidente de la calle, en los cuales todos dieron el aval. Tuvimos la reunión con la UTEC y a través del Ministerio de Educación se está viendo con la UTU, que ya tiene adentro de Salto Grande algún curso, pero más son pasantías y hay un tema ahí, pero nosotros queremos de alguna manera ciertos cursos poder radicarlos ahí. Entonces hay un compromiso, sí, hay una intención y hay muchos más que quieren estar. Entonces, por supuesto que acá esto se arranca de a poco, se quiere ya arrancar con algunos cursos. Por ahí, sobre todo, y pensando en UTN, que está muy radicada ya en Concordia y el 90% de los docentes pertenecen a, y trabajan en Salto Grande, por lo que nos decían, de algunas carreras ya poder también instalarla. Recordemos que acá tenemos muchos jóvenes que tienen crisis a Montevideo para hacer una facultad de Ingeniería y aquellos que pueden, otros quedan ahí. Y sobre todo también va a pasar algo. El año que viene, en abril, mayo, se está inaugurando lo que es Energimundo, el Parque de la Energía, un parque temático, en los cuales va de la mano Energimundo, porque es la puerta de entrada de muchos niños que empiezan a conocer la represa. Ya pasa. Hoy 12.000 escolares van cada año a conocer la represa de Salto Grande y son de toda esta zona y sobre todo de la campaña, y son de Fray Bento, de Yung, de Paysandú, de Bella Unión, de Artigas y diferentes localidades del interior de nuestro departamento. Y realmente... Más las actividades de investigación que promueve también Salto Grande desde hace años, ¿no? Exactamente. Escolares y liceales. Exactamente. Todo eso que se hace, esos concursos con los liceales, con los escolares, y empieza de alguna manera a abrirle los ojos a muchos niños. Pero también encontramos la realidad, y esto lo sé más por las madres o los padres, de que le abrimos los ojos, pero también después encuentran un muro cuando dicen, bueno, yo quiero hacer esto, pero tienen ciertas dificultades, sobre todo económicas, por la distancia, de tener que irse para otro lado. Bueno, lo que queremos es, se entra desde la escuela, se sigue en el liceo, vas a tener tecnicaturas desde lo que puede ser la UTU, cursos cortos o intermedios con lo que puede ser UTEC, o una carrera de ingeniería. Y a su vez también, que eso se está haciendo ya, y se termina este año, un centro de capacitación, que eso ya es, para el ingeniero recibido, por ejemplo, es un posgrado, que está por encima de lo que es la carrera. Y que va a ser de los pocos de la región, creo que va a ser dentro del Uruguay el único, y en Entre Ríos también va a ser el único, y creo que Corrientes no lo tiene. Incluso piensan que gente de Yacyretá, y todo eso va a venir acá a hacer estos tipos de cursos. Entonces hay toda una movilidad importante, que nosotros lo que buscamos acá es sacarle el máximo de provecho a un lugar estratégico, que es un llamador de por sí. Lo que estamos pensando nosotros en la burocracia, que generalmente se presenta o se plantea en este tipo de casos, sí que lleva años. ¿Cómo se sorteó esto? Es que, a ver, ¿sabés qué? Eso me lo preguntaba el embajador americano. Tuvimos una reunión de tres horas y cuarto, muy buena, realmente muy interesante. Y cuando él me preguntaba eso, quería entender lo que era Salto Grande, cómo era. Por ejemplo, hablábamos de la esclusa, y él veía el mapa y veía un video. Decía, pero están en Argentina. Y le decíamos, no, esto es territorio binacional. Y no lograba entender hasta que le dijimos, bueno, Salto Grande es, como un ejemplo, es como el Vaticano. Un lugar aparte, que tiene ciertas cosas, por supuesto que tiene su parte uruguaya, su parte argentina, pero es como, en una manera práctica, para explicarle, es como el Vaticano. Entonces, a veces es difícil de entender. Y es operativamente cierta burocracia que uno ve en algunos lugares del Estado. Acá esto es más operativo, ¿no? Para los que somos un poco ansiosos, nos gusta hacer cosas. El desarrollo regional es clave. También hoy vemos que del lado argentino de los tres delegados, dos son de Concordia, el otro es de Gualeguaychú. Entonces, eso no es un tema menor a la hora de tomar decisiones que hacen al desarrollo regional. Hoy, del lado uruguayo, estamos nosotros de Salto, está Daniel Ercieri de Paysandú, y seguramente quien sea el delegado o la delegada que venga cuando vaya a entrar, va a ser Salteña. Entonces, me parece que eso es muy importante, muy importante, y bueno, hay que aprovechar, como dicen siempre, cuando se alinean los astros en esto, hacer temas regionales es fundamental.